Bueno, pues ahora son las 10 y 20 de la mañana, es jueves y casi todo el mundo aquí en Miami no hemos ido a trabajar porque estamos en alerta de huracán. Acaban de decir por televisión que la tormenta ahora mismo está en Bahamas y que probablemente llegue aquí a Florida, al sur de Florida, Miami, a eso de la tarde, al principio de la tarde. Así que nada, he decidido salir un poco aquí de casa antes de que llegue lo gordo para grabar un poquito qué es lo que está pasando ahora aquí en Miami, las horas previas a que llegue el huracán Matthew. Esto normalmente son terrazas que están llenas de mesas y de sillas para los clientes y como veis está la acera completamente despejada. Este es un ejemplo de las tiendas que os decía que normalmente por ser jueves están abiertas y sin embargo ya durante todo el día de hoy van a estar cerradas. Bueno, veo que estás preparando ya la tienda para el huracán, ¿no? Sí, estamos preparando para que por los vientos, esperamos mucho viento y mucha lluvia también. Como no pudimos conseguir madera porque ya es un tipo, no tiene ni nada, estamos tratando de reenforzar los vidrios para que no se rompan y que puede entrar el viento o el agua dentro de la tienda. Hoy es jueves, ¿crees que mañana viernes tampoco podréis abrir? No creo porque se espera, a lo mejor va a haber cortes de luz y probablemente hasta que tengamos que sacar todo esto, probablemente lo más temprano pudiera ser mañana por la tarde, pero lo dudo. Bueno, aquí vemos lo que es el Winn Dixie que vendría a ser como el Carrefour en España, un supermercado así bastante grande. Y como veis están ya tapando las ventanas para prepararse para el huracán. Las existencias de agua, sobre todo de las botellas grandes, pues ya no hay. Así que el que no tiene agua o no la ha comprado se va a quedar sin. Es muy viejo y tiene un gráfico especial y ha estado ahí por más de 30 años y solo queremos protegerlo. Y es mejor estar seguros antes de ti? Absolutamente, mejor estar seguros antes de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!